Música 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 Que, que, que no cago Música Usa el teor de tono para abrir el chat Música 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 decisions Música No me la puedo poner en el inventario, que es esto, no me deja ponerme las cosas en el sitio que yo quiero, que pasa que no tienes esa caída, vale, no me puedo poner las cosas en el inventario, como yo quiero, y tengo que hacerlas así de una a una, tío, escucho mis propios pasos y me asusto, lo que no entiendo es por qué, por qué voy rápido con la, con mirad, saco el arco, ahora voy lento, antes iba rápido, dios, madre mía, por qué voy, ya he ganado, ¿puedo hacer un emote? ¿puedo motear? aplausos, tío, es que no entiendo cómo funciona este Minecraft, o sea, va diferente, la música cuando he ganado estaba super alta, sonido, general, músico, lo voy a bajar un poco, sonido también, ambiente, bloques, jugadores, no sé, no sé, no me puedo poner las cosas en el inventario, que es que para ordenar, me voy a terminar, toco y no va donde quiero, tengo que hacerlo manual, con un pato, super raro, ah, pero claro, aquí el puente se hace como si nada, tío, no puedo utilizar el F5, y cuando escucho mis propios pasos, me asusto pensando que son los de otra persona, no hay nadie, me ha venido nadie, solo ahí abajo, voy a ir a correr, aquí la gente, madre mía, que no tengo el inventario puesto bien, en fin, tantas cosas, ¿no?, de diamante, voy a subir, ¿qué se están dando ahí?, voy a ir a por este, y aquí la gente es muy mala, es que no me quiero ni poner armadura, o sea, me da igual, Aquí queda uno, eh, está aquí. Voy a hablar de un tonto que me he caído, ¿sabes? Se cae de aquí. Ya está, tío. Emoteo. ¡Aplausos! ¿Qué hay de ahí? Hay que pillarle tranquillo. Me tengo que cambiar... A ver... ¿Dónde está para...? Aquí tengo el ratón. No me puedo poner el alternativo. Me tengo que poner otra tecla. Voy a ponerme la V. Porque si no... Es que si no, no le puedo dar al... A cambiar en tercera persona, porque se me abriría ajustes. O sea, ajustes, claro, ajustes. Lo que está claro es que va súper despacio. No tengo bloques, en serio. Vale, menos, vale. Este mapa estaba guay, eh. El centro se liaba. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que para llegar ahora al centro hay que hacer una... Madre mía, lo que hay que hacer. No me puedo poner las casillas. En el sitio ahí que está yendo al centro se lleva a pillar de primera. Ya, ya estoy tratando. Lo primero que va a hacer es pillar. Es que se juega muy raro, ¿no? O sea, no... Las cosas no las hago como quiero. No se ponen los bloques. Bien. Toma por oscuro. 5. Pechera. Quedan 5. Ahí abajo no hay nadie, ¿no? No hay nadie ahí abajo. A ver, ¿dónde está la gente aquí? ¿Eso es un tío? Ah, no. O sea... Hostia, os dije que he entrado aquí, eh. No. Sinceramente, no sé para qué estoy aquí. No, mira, voy a ponerme la base. Derribar. ¿Qué será eso? A ver, esta espada quita 6. Esta quita 5. No tengo... No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Oye, con la celadaraña la voy a usar. El miro del derribar... Me da igual. O sea, ¿qué es eso? Mira, ya tengo botas. Madre mía, tú. El inventario tarda mucho en abrirse. Voy a por él. A ver, señor. Que te he visto haciendo shift. Adiós. Quedan 3 y no le veo. Ay, tío, de verdad. Que le doy al alt. Vale, ahí hay un tío. ¿Te imaginas que le doy? Uy, la flecha va muy para abajo. La flecha va muy para abajo. ¿Qué le pasa a este juego? Súper raro. En plan, ahí cambian un montón de cosas. ¿Pero qué haces, tonto? Le doy doble flecha, ¿sabes? Y queda uno. Ah, mirad, ahí está. Aquí la gente como que no... No sé. No están espabilados. Aplaudimos Ahora ya no es mapita de time Ahora es mapita de timeless ¿Qué le pasa? Está muy cambiado Voy a hacer una cosa No, tío ¿Por qué no se construye? Como siempre se construye Aquí no apareció nadie Es que me tengo que poner alimentaria con la mano, tío O sea, me parece Me tengo que poner Se ha caído No entiendo por qué de repente voy como Madre mía Tarda mucho No es el inventario, tío Es algo que me... Muerto Quedan dos ¿Ya solo queda uno? ¿Dónde está? Está ahí abajo Madre mía El goldfish este Como tal y de repente Voy a ponerme más lava Pongo esto Es importante Agua Joder, la gente aquí es muy mala Le pongo la lava ahí Te va a morir, ¿no? Espérate, vamos a joderle un poco Señor, estás muerto Señor Agua, 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 agua En fin Ah, no, ahora un bailecito Olé Olé No, ya que estoy jugando La verdad En fin Qué locura El juego más raro, tío De verdad, mira Mira cómo salta Ay, Dios mío Te va a morir, tío Te va a morir, tío Te va a morir, tío Gracias.